Bueno, ayer en el Senado, con respecto al debate de la legalización del aborto, el doctor Albino, y unas declaraciones en lo personal, y creo que todo el mundo está de acuerdo, muy poco felices, muy desafortunadas, y sobre todo peligrosas viniendo de quien viene. Vamos a ver lo que pasaba ayer en el Senado y las barbaridades que decía el doctor Albino. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada, porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, por favor, por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Bueno, esto es lo que decía el doctor Albino. Vamos a recibir a Luis Durán, que es médico cirujano, que está en contra de la legalización del aborto. Más allá de que obviamente sabemos opinión, ya ha estado con nosotros, a veces a mí me da la sensación que, tanto de un lado como del otro, que por defender una causa nos estamos desviando de unos lugares peligrosos. Volvemos al siglo XIX. Claro, digo, porque cada uno está en derecho de pensar lo que quiere, digamos, para los que estamos a favor de la legalización, porque no estamos a favor del aborto clandestino, claramente. A veces uno escucha afuera y decir, ¿a dónde? ¿Quién frena esto? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué pensás cuando lo mirabas ayer, cuando lo escuchabas? Ayer no lo pude ver, lo acabo de ver ahora en este instante, por primera vez. Si vi la primera parte, no vi la parte de las preguntas. Claro. El doctor Albino es alguien que, por los niños de la Argentina, no debe haber nadie que haya hecho lo que él ha hecho, ¿no? Por eso es peligroso. En este caso... Perdón, doctor, justamente por eso. Me parece que no hay que tocar el tema de quién es el doctor Albino, sino qué es lo que dijo, justamente pensando en lo que es el doctor Albino. Claro, exactamente. Bueno, en ese punto hay que informarse bien, ¿no? Yo creo que no tiene sentido entrar mucho. El profiláctico obviamente tiene una gran utilidad. Pero por otra parte, si ustedes se fijan, en este último tiempo, el Fondo de la Población de Naciones Unidas ha enviado 8 toneladas, porque ya no lo pesan, ya no lo cuentan, sino que lo pesan como otras cosas. Le mando 8 toneladas de profilácticos a esta zona del planeta. Y sin embargo, los embarazos no deseados han aumentado, algunos dicen, hasta un 500%. Ha bajado el inicio de las chicas embarazadas de la edad de 16 a 12 años. Han aumentado de aproximadamente 5 enfermedades de transmisión sexual que había en forma habitual... No hay campaña. No hay campaña para el uso de profiláctico. ...a 30 aproximadamente distintos tipos de enfermedades de transmisión sexual. O sea, eso sucede al mío. Entonces yo creo que el problema es el absolutismo. Es decir, el profiláctico resuelve todo. Es una herramienta que hay que acompañarla de otras cosas. Diminuye el riesgo, más no implica que no suceda. A ver, científicamente lo que dijo Albino es una barbaridad. ¿Estamos de acuerdo? No, porque yo no soy experto en eso, pero he escuchado, he leído... Hoy me han llegado muchísimos WhatsApp, no había visto específicamente lo que le había dicho. Y efectivamente, el profiláctico no protege en un 100%. Es una herramienta útil, pero no da... Perdón, perdón, pero es muy peligroso decir que el profiláctico no sirve. En legalización del aborto, no sirve. Sin entrar en ese debate, digo, no podemos hoy decir que... Perdón, Taty, dijo algo más grave todavía. Dijo que el virus atraviesa la porcelana. Y quiero informar a la gente que es cierto, el virus atraviesa la porcelana, pero cuando no está esmaltada. Es peor cuando vos decís, atraviesa la porcelana. Bueno, si atraviesa la porcelana, entonces imaginate un profiláctico. ¿Se entiende? El concepto es lo que quiere transmitir al virus, es muy peligroso. Es muy peligroso. Para mí hay un error de concepto, porque creo que usted iba por esa línea. El preservativo no es un preservativo porque no preserva, es un forro que forra el pene. O sea, lo decía Mirol cuando hablaba de las drogas, ¿se acuerda? Miroli, Miroli, ¿no? Miroli, cuando decía Freco y Male, las campañas de la antidroga, y también habló en algún momento de la sexualidad y lo que es el preservativo. El preservativo forra el pene, por eso le llamamos forro. Preservar no preserva, puede por ahí proteger, pero también si está pinchado, o sea, hay riesgo. Sí, pero eso... Uno no puede pararse ante el Senado que está debatiendo... No, no, es una responsabilidad. ...aborto y decir esto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la legalización o no del aborto? Con el debate, ¿qué tiene que ver? Sí, eso es lo increíble, Mirol. ¿Por qué se mezcla todo tanto? Porque en realidad, yo había visto la ponencia de él, y él habló de muchas cosas. Habló, por ejemplo, lo que estuvieron hablando hoy ustedes en el primer bloque, de que hace falta agua potable, hace falta médicos en los hospitales, hace falta muchas cosas que son mucho más importantes, y le hicieron una pregunta para llevarlo a otro tema que termino en esto. Pero lo más importante es, yendo ya al tema del aborto, que tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Nosotros podemos hablar del problema moral, de si queremos o no aborto, pero en este punto estamos hablando también de la implementación, llegado el caso. Fíjense lo que lo mostraron hoy en ese hospital de Cañuelas. Entonces, esa es una muestra, no es todo el estado de salud pública así, obviamente, pero cuando yo veía el edificio que usted mostraba en la foto, si no me decían que era un hospital, yo pensaba que era una casa abandonada. Igual las clínicas que no están habilitadas y realizan los abortos, son peores. Exacto, entonces lo que propone la ley es a esas clínicas transformarlas en legales. Hoy son clandestinas. No, la ley no propone esas clínicas transformarlas en legales. No, 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 no. La ley propone que el aborto sea legal y se haga en lugares habilitados. No propone habilitar la clínica clandestina. La ley no dice nada de cómo se va a habilitar. No, no dice que yo puedo ir a hacerme un aborto en un departamento, la ley. De ninguna manera, justamente, eso no va a ser permitido porque va a estar habilitado. No, no dice nada de eso la ley. La ley no dice nada de eso. Pero la ley no habla de habilitar nuevos centros médicos. Habla de penalizar el aborto. No, habla de legalizar el aborto. Legalizar, bueno, muy distinto. El título es de legalizar públicos, clínicas legalizadas. Son dos cosas ahí. En lugares habilitados. En lugares habilitados. Claro. En lugares habilitados. Claro, exacto. Entonces, el tema es que hoy muchas clínicas son mejores que ese hospital, ¿no es cierto? El punto es que no está establecido en la ley cuáles van a ser las condiciones para habilitar o no, llegado el caso. Porque tengo que hablar de varias cosas. En este caso, de cómo se implementaría la ley. Pero yo les pregunto a ustedes. Ustedes que tienen acceso a una medicina, o sea, no van habitualmente al hospital. Porque tienen acceso al hospital también. Yo también podría llevar a mi hijo. Todos tenemos acceso. Todos tenemos acceso al hospital y tenemos acceso a otra atención médica, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que llevar a mi hijo, ustedes no van al hospital de Cañuelas porque tienen acceso a otro lado. Entonces, normalmente hay un sector de la población muy grande que no va a ir a abortar al hospital, ¿no es cierto? Va a ir a abortar a otros lugares que le van a dar mejor atención. Y en los hospitales van a ir los que no tienen acceso a otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, van a llegar a situaciones como ese hospital. Porque además la ley tiene otra cosa, que es cinco días. Si no estás en los cinco días, ¿dónde me voy? Y bueno, me voy a un lugar que me cobren un poco menos dentro, a tres cuadras. Porque eso pasa hoy en los hospitales, que llega una persona con muy pocos recursos, que a veces gastó su plata en el colectivo, y el equipo de rayos no anda para hacer una placa, pero a dos cuadras hay uno que funciona. Entonces van y la hacen ahí, ¿no es cierto? Está bien. Entonces hay que hablar de cómo sería... Vos has conocido muy bien, porque vos has andado haciendo estas cosas. Es un tema re lindo para seguir charlándolo la semana que viene. La semana que viene, hoy es un día de corrida. La semana que viene nos juntamos de nuevo, vamos a hablar más intensamente y largamente, porque ya se acerca la fecha, así que gracias. Gracias, don. Muchas gracias. Luis Durán, médico cirujano. Gracias por venir al programa.